Ahí estaba a mi costado, así, me agarraba, me abrazaba y me agarraba cada rato y me llegaba a besar, me dio beso en la boca. Yo quería, este, soltarme así, pero él no quería, él me seguía de sus palabras diciendo, tenemos que besarlo los dos. Ah, porque es verdad, después sí, y nos besamos, es verdad, sí, sí. Mi pregunta es esta, es lo que tú me dices, es lo que tú me has dicho, que sí hubo, nada, sí. ¿Cómo Andy B. puede hacer estas cosas, sabiendo, conociendo a la niña, que sufre de retardo, de epilepsia, sabiendo que es ahijada de Susy, cómo va a abusar de una persona así? Violación a la libertad sexual es la peor acusación que hoy pesa sobre Andy B., el ex esposo de Susy Díaz, aquel hombre al que hemos visto envuelto en más de un escándalo. Según el relato de esta mujer, a quien llamaremos Julia, de 30 años, que sufre de trastorno del desarrollo intelectual y epilepsia. El fin de semana, Andy habría abusado sexualmente de ella, el último sábado por la noche, cuando la supuesta víctima y su familia decidieron acudir a una inauguración de un local en la playa San Antonio, al sur de Lima. En este mismo lugar encontró Andy B., su presunto agresor, quien era otro de los invitados al ser conocido de la familia, y es que Julia resulta ser ahijada de Susy Díaz. Y no solo eso, semanas atrás había sido contratado por la familia para que cante en una reunión. Cuando llegan al campamento mi esposa, con un... se acercan, saludan, es cuando ahí Andy los reconoce. Tiempo que no te veo, y ahí le comienza a decir, tienes enamorado, que esto, que lo otro. Ya mi señora agarró y lo paró porque le estaba hablando cositas un poco obscenas. Sin embargo, este indignante hecho habría sucedido a la madrugada del domingo, como señala el parte policial. Ella se dirigió a una distancia de 50 metros para miccionar, porque no existen servicios higiénicos, siendo seguida por la persona de Andrés Solano Castro. El mismo que utiliza la fuerza, la lanzó al piso y procedió a violarla sexualmente. Luego le indicó que no diga a nadie este hecho. Y no quería soltarme, yo quería irme corriendo. Donde estaba mi mamita, no me daba permiso. Ahorita ya terminamos, me decía, eso es lo que le salía. Ahorita te dejo ya, no le vayas a decir nada, porque si no se van a enterar. Después le dices que te he acompañado para que entres al baño, ¿sí? Y que yo me he ido a comprar cigarros y como que me estaba aconsejando para no decirle nada a mis papitos que tengo. Pero Julia, huérfana de madre, llena de miedo y angustia, decidió contarle a sus tíos, quienes están a cargo de ella, lo sucedido. Es así que Johan de Negri, uno de los tíos, decidió corroborar la información grabando a Andy B. Es ahí cuando el hombre, así todo, su ego de hombre, delante todo se agarra y me dice. Claro. Luego ya hacerle un examen psiquiátrico a la peritada para determinar si ha habido una intimidación o en todo caso ha habido un aprovechamiento de su capacidad mental. Estamos esperando los resultados finales del médico legista, donde han hecho ciertos exámenes para determinar el grado de la agresión física, la agresión psicológica, la agresión sexual. Y también vamos a pasar a la cámara GESEL. Hoy cambió totalmente la versión que le dio al tío de Julia. Mira, yo lo único que te puedo decir es que yo no toqué a nadie. Si en todo caso la persona pues esta denuncia, bueno, tendrá que, como se van a demostrarlo, pues no. Sin duda una fuerte denuncia que podría costarle la cárcel al ex esposo de Susy Díaz, acusación que aún está en proceso de investigación. Ahora solo queda esperar lo que determinen las autoridades.